Hola caracolan, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Los saludo en todos los horarios porque no sé a qué ver ustedes también de este video y de dónde me estén mirando. Gracias por estar ahí de paso, ¿no? Muchas, muchas gracias por el apoyo que me han dado. Pues, vamos al gano. ¿Ustedes han tenido alguna vez un producto que no les pruebo? O sea, un tratamiento, un acondicionador, porque el champú, de por sí, o sea, es champú, hace puma. Si nos queda duro el pelo, así como reseco, el acondicionador o el tratamiento es el que termina haciendo su efecto maravilla y darnos esa suavidad que buscamos, ¿no? Si no nos prueba, no lo boten. No lo regalen para adelante, denle una nueva oportunidad. Úselo, qué sé yo, dentro de un mes, o así, porque el pelo reacciona hoy de una forma y mañana puede reaccionar de otra. Entonces, esa sería la primera opción a dicho producto, ¿no? Que no nos prueba. Una segunda opción es, ¡mézquenlo! Ahora les voy a mostrar qué hago yo. Entonces, procedemos a hacer nuestra mezcla. El acondicionador lo vacío en un recipiente donde yo pueda mezclar los ingredientes. Al acondicionador le voy a aplicar una cucharada de aceite de oliva. Utilicen la cantidad de acondicionador necesaria. Yo en este caso estoy utilizando lo que quedaba en el recipiente. Así luce mi mezcla y voy a proceder a ponerla en el pelo. Como ven, divido el pelo en secciones. Es más fácil trabajar nuestro pelo en secciones porque nos asegura que el producto va a llegar a toda parte. Esta mezcla se puede utilizar como prepu, como tratamiento profundo. Y en este caso, que yo lo estoy utilizando como co-wash. Esta mezcla sirve para desenredar el pelo antes de lavarlo. Que es lo más recomendable para nosotros a la vez de pelo rizado, desenredarnos el pelo antes de lavarlo. Entonces, ahí ven que me estoy dando masajitos en el cráneo. Como me voy a hacer un co-wash, esto elimina las impurezas de mi cuero cabelludo. Esta mezcla, en el caso de que estemos haciendo un tratamiento profundo o un prepu, es bueno dejarla en el pelo mínimo media hora. Pero recomendable una hora o una hora y algo como quieran. A esta mezcla se le puede añadir jugo de sábila o lo más conocido como aloe vera. Hace la función como champú, como ya habrán visto en el internet. Bueno, pues sigo aplicando y aplicando mi mezcla en toda la cabeza. Y voy a seguir con la otra parte. Entonces, este es el resultado. Yo tengo el pelo mojado, tengo el livin que me apliqué. Y me... Lo dejaré que se seque así, ¿sí? Que vean algunas cositas blancas acá. Ya saben. Lo dejaré que se... Que se seque. ¿Es cuarto? Eso lo quería mostrarles. No boten los productos. Denle una segunda y hasta una tercera oportunidad. ¿Ok? ¡Chau!